Yo les comenté que estamos celebrando el 5 de mayo aquí en la Mesa Caliente. Yo estoy pendiente porque por ahí hay un guacamolito y unos taquitos que me voy a comer, pero vamos a hablar ahora de algo que va a pasar este domingo 7 de mayo y es que va a llegar la primera edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música en donde grandes cantantes van a ser homenajeadas junto a ejecutivas que son artífices del éxito de muchas de estas estrellas y justamente nos acompaña Ivonne Drazán, vicepresidente de Pure Music Latin en el West Coast de los Estados Unidos, así que bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias, estoy súper contenta de estar aquí. Bueno, Inoay, tú has ayudado a muchísimas figuras a desarrollar carreras muy importantes, por ejemplo la de Selena Quintanilla, que es alguien que nosotros pues siempre admiraremos y querremos, ¿no? Chiqui Rivera, Gloria Trevi, así que yo creo que esas son unas razones bastante grandes e importantes para que tú seas parte de esta celebración, ¿verdad? Muchas gracias. Ahora, yo quisiera que tú me hablaras un poquito, porque estoy hablando, imagínate, desde Selena y todo esto. ¿Cómo tú crees que se ha desarrollado esta industria para nosotras las mujeres desde que tú empezaste? Claro. Bueno, en un principio yo empecé a trabajar por ahí de finales de los ochentas, principios de los noventas, y no había muy pocas mujeres haciendo esto, la verdad, yo era de las muy pocas. Y una de las cosas que siempre encontraba yo era, estuviera yo en algún evento con uno de mis artistas, etc., y siempre pensaban que yo era la novia del baterista, o que era, no sé, la que traía la ropa o que estaba haciendo el maquillaje, y yo siempre tenía que decir, no, es que yo soy la ejecutiva, que estoy con el artista, a mí me tienes que pagar el dinero por el concierto de hoy. ¡Wow! ¡Sorry! O sea que tuviste que trabajar duro para ganarte el respeto. Definitivamente, definitivamente. Y cuando estabas con Selena, que, bueno, me imagino que no debe haber sido muy fácil, ¿no?, dos mujeres trabajando en la carrera de ella, cuéntame, ¿qué dirías tú que fue lo más difícil? En ese momento yo creo que nunca hubo un crossover de un artista tejana que no fuera nacido en México o en alguna parte de Latinoamérica, de tener el éxito en el mercado latino. Y eso fue algo que ella, mucha gente pensaba que no lo iba a poder hacer. Inclusive ella poquito. ¿De verdad? Poquito. Pero decía, mira, yo soy quien soy y me van a querer o no me van a querer. Entonces, y ella como tenía esa personalidad, era imposible no quererla. Entonces, aunque le fallaba un poquito el español, no importaba, no importó absolutamente nada. Entonces, eso fue, yo creo que la primera batalla para ella, pero ya después de eso... Es que yo creo que tú eres una mujer ahí muy valiente porque también con Gloria Trevi la apoyaste muchísimo después de haber pasado por todo lo que pasó, que salió de la cárcel, etc. Sí, inclusive la firmé un poquito después de que salió de la cárcel, la firmé como autora. ¿Y qué dirías tú? ¿Cuál es ese elemento que tú tienes que ha hecho que tú seas tan exitosa y que te haya ayudado también a desarrollar exitosamente carreras como las figuras que mencioné hace un ratito? Sí, bueno, yo creo que para mí es muy importante, yo como ejecutiva, yo creo que mi trabajo es el de yo decirle a los artistas qué es lo que tú quieres. Y yo solamente estoy aquí para ayudarte a conseguir cuáles son tus metas. Entonces, y para mí es como un Rubik's Cube, es como un crucigrama de decir, ok, vamos a hacer eso. Tú dime cuál es la meta y yo te ayudo a llegar a eso. Y hay que tener mucha paciencia. Me imagino y también, o sea, porque el artista es muy sensible y a veces se llena de mucha inseguridad. O sea, que me imagino que para ti también tienes que trabajar fuerte psicológicamente con ellos también. Claro, el 80% de mi trabajo es psicológico. Definitivamente. Bueno, pues vamos a estar viéndote, pues por supuesto recibir este homenaje a través de nuestra pantalla aquí en Telemundo este domingo a las 9, 8 centro que ahí estaremos viendo los premios Billboard a todas las mujeres latinas. Sí, a todas mis chicas. A todas las chicas. Felicidades. Muchas gracias. Gracias.